...foto de familia para ilustrar esta última actividad de este envidio de la semana con sus respectivos equipos. Todavía chacal, una gran... pues son durante la semana, así que una tremenda actuación de Raúl Valdés para los Toros del Este. También Valentín Contreras hace... Esta presión, esa presión, quien no sabe dominar esa presión, por eso es que se le hace tan difícil a la liga, por el compromiso. Son seis equipos, clasifican cuatro, o sea, es sumamente difícil también, tú sabes. Yo incluyo a Grande Liga, esta liga es más difícil que Grande Liga muchas veces, tú sabes. Porque tú aquí juegas con el mismo equipo también, te conocen más rápido, sabes los picheos que te pueden tirar para que tú no conoces de giro y muchas cosas así. Entonces, yo creo que yo, yo, yo en los personales no he jugado a tener una liga más difícil que yo. Eso te quería preguntar también, batear en esta liga, cuando tú te enfrentas, vamos a poner el caso, esta noche un lanzador de grandes ligas. Mañana te enfrentas a uno que lanza en Japón, pasado uno que lanza en Taiwán, en Corea, Liga Independiente, que lanza en México. ¿Qué tal es para tú poder hacer los ajustes y enfrentar esos bateadores? Exacto, ya yo vengo bregando con eso hace muchos años, tú sabes. Y la clave en realidad es tú no cambiar como bateador, porque es por eso mismo lo que pasa. Hoy viene un piche de tira de México, después viene un tira de Champions en Grande Liga. Entonces, tú como bateador, tratando de buscar el ajuste con ese piche, se te complica un poco. Porque ya hiciste el ajuste con este, pero viendo uno de México, ahora tiene que hacer otro ajuste. Entonces, yo como bateador, lo que he tratado de hacer es, yo sé el mismo bateador, el mismo tipo en home play, no importando quién te pichando. Entonces, ahí la cosa como que se me pone un poquito más fácil, se puede decir. No fácil, pero se me pone un poquito más fácil. Porque estoy jugando yo conmigo mismo, o sea, soy yo el que me preparo, no importa quién te pichando. Entonces, no trato de cambiar a la pro mío, sino tener el mismo pro para todos los piches, para la mayoría de los piches. Entonces, ahí se me hace más fácil la cosa. Yo sé lo que he tratado de hacer los últimos años.